hoy os presentamos las mizuno wave shadow zapatillas de 255 gramos y 130 euros una de las zapatillas que teníamos más ganas de tener aquí en el laboratorio para analizar las nuevas mixtas de mizuno que vendrán a sustituir lo que eran las sayonara vamos a verlas por partes si entramos al detalle a la suela fijaros suela sí que podríamos decir que sigue bastante en la línea de lo que habíamos visto de mizuno hasta la fecha una suela con menos perfil de caucho de digamos algo más fina para ganar en ligereza fijaros y unas formas muy uniformes en toda la suela con un taqueado algo más marcado en esta parte de aquí yo creo que para dar buen agarre sobre todo en momentos de velocidad cambios de ritmo competición etcétera etcétera como os decimos mixta se podrá llegar a competir y entrenar con ellas aunque son unas mixtas quizá algo más robustas más estructuradas que lo que podríamos ver también en otras marcas compuesto x10 en el talón que son puestas de gran durabilidad que tanto nos gusta de mizuno perfiles de caucho algo más altos en esta parte del talón y algo más finos en esta parte del antepie un caucho más blando aquí también para favorecer justamente esto agarre también y el smooth ride recordar esa tecnología que trabaja digamos en la transición dar una transición suave dinámica uniforme para favorecer digamos la cadencia a la hora de correr material pvacs para el wave este cloud wave el nuevo wave de mizuno de acuerdo que trabaja con unas formas un tanto distintas para ganar un punto más de amortiguación y también de reactividad media suela como ya os hemos comentado cloud wave quizá más orientado al medio pie una zapatilla algo más agresiva en este sentido quizá requiere de una técnica algo más curada también con esos 8 milímetros de drop drops más bajos bajando del 12 milímetros a los 8 milímetros para dar ese puntito de agresividad más sensaciones seguramente de asfalto y buscando algo más de técnica un poco más eficiente como os decimos compuestos también trabajando con el euphoric ese compuesto tan tradicional de mizuno que nos dará la amortiguación eso sí una amortiguación yo creo que será firme agradable pero buscando también esa reactividad como también añade el apple plus en la zona del talón esta pastillita aquí también un material ligero también bastante firme y bastante reactivo para estas shadow que como os decimos estarán destinadas a competir y también entrenar vamos a explicarles el upper de esta shadow sin duda alguna una de las cosas que más nos enamoró de esta shadow esta estética diferente mucho más actualizada de los japoneses han dado una vuelta a lo que era el diseño tradicional de los japoneses y nos han presentado esta shadow que para mí ya dan un salto dan un paso adelante en cuanto a diseño con este yo creo que es un engine en mes en la zona del antepie nos gusta mucho este tipo de material unos trenados que favorecerán la transpirabilidad y también la sujeción de acuerdo un puntito elástico que se adapta muy bien a todo tipo de de pisada y de carrera de acuerdo estos refuerzos interiores que dan limpieza la zapatilla y además unos termos sellados en la zona del medio pie este dinamotion fit que trabajan muy bien ellos dando buena estructura la zapatilla buena sujeción y por la parte del talón como veis un talón algo más amable que lo que podría ser fijaros otras zapatillas de mizuno más de entrenamiento pero que yo he podido poner el pie dentro y la verdad es que el pie se queda fijo fijo en esta parte de aquí yo creo que serán unas zapatillas tanto aptas para gente que entre de medio pie como que entre de talón los interiores ahora vamos a verlo no sólo la parte exterior nos ha gustado este cambio este paso adelante en cuanto diseño sino los interiores también son diferentes a lo que habíamos visto hasta ahora fijaros acolchados medios podríamos decir hay acolchado pero buscando ligereza también material bastante agradable lengüeta muy fina fijaros este esta forma de botín o efecto calcetín que le llaman ellos también este esta lengüeta unida al upper que a mí particularmente me gusta porque evita que se mueva la lengüeta y además esa sensación ese fit la verdad es que se da mucha seguridad en todos sentidos una aplicación fina pero yo creo que también hay algo de euphoric en este debajo de la plantilla para dar también amabilidad a ese primer fit cordones planos buscando máximo contacto con el pie de acuerdo máxima superficie a un puntito elásticos corren muy bien y quedan muy bien fijados y esta plantilla eso sí generosa para unas mixtas yo creo que es bastante generosa de las más generosas que he visto en las mixtas amortiguación antibacteriano que no se desplace el pie en el interior vamos unas mixtas que creo que también servirán para entrenar para mucha gente seguramente para gente ligera serán ideales para entrenamiento diario vamos a recomendar las 1 wave shadow yo creo que unas zapatillas con mejor pinta de esta colección de mizuno un cambio generacional dejando a tres diseños diseños algo más convencionales más adn mizuno y saltando ya algo diferente más limpio atractivo valiente y también por qué no decirlo en este color obviamente chillón podríamos decirlo así unas mixtas yo creo que son unas mixtas dentro las mixtas digamos poco radicales es decir unas mixtas entrenamiento de acuerdo creo que es una muy buena opción para gente de peso superior seguramente a 75 kilos para competir yo incluso para competir medias o incluso maratón si se cuida bastante la técnica se tiene una una cadencia una pisada y una transición bastante cuidada bastante uniforme podremos compartir con ellas maratones yo creo sin ningún problema y para gente de menos de 75 kilos seguramente es una arma letal para entrenamientos diarios siempre hablando de ritmos algo más alegres quizá pero bueno yo creo que será una zapatilla muy versátil en este sentido que podremos ir entre 4 45 incluso 5 en algún momento y por debajo obviamente de esto seguramente se moverán bien también a los 3 45 aproximadamente tendremos que verlo esto como siempre en la review en nuestra página web robert running review puntocom también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima